Y otra vez, cumbia, a tu corazón ¡Bailando, bailando! ¡Somos tu grupo! ¡Sos de oro! ¡Eso, eso! Viste tú mi gran amor, no te he podido olvidar Siempre estoy pensando en ti, tu recuerdo está en mí En la lluvia bajo el sol, noches tiernas de pasión Imposible de olvidar, algo que jamás murió Olvídate mi amor, nunca jamás amas Viste tú mi ilusión, aquí en mi corazón Cada día que pasa, en mi mente tú estás Cariñito lindo, nunca olvido tu amor En Mocoa, mis amigos Luis Emanuel y Chija Con cariño Fuiste tú mi gran amor, no te he podido olvidar Siempre estoy pensando en ti, tu recuerdo está en mí En la lluvia bajo el sol, noches tiernas de pasión Imposible de olvidar, algo que jamás murió Olvídate mi amor, nunca jamás amas Fuiste tú mi ilusión, aquí en mi corazón Cada día que pasa, en mi mente tú estás Cariñito lindo, nunca olvido tu amor Para el norte, occidente y el sur de Colombia ¡Sus de oro! Olvídate mi amor, nunca jamás amas Fuiste tú mi ilusión, aquí en mi corazón Cada día que pasa, en mi mente tú estás Cariñito lindo, nunca olvido tu amor Cariñito lindo, nunca olvido tu amor Cariñito lindo, nunca olvido tu amor